En general no sabemos cómo elevar la conciencia o cómo sanar el karma. En este tiempo de experimentación aprendí que la respiración consciente junto con los mantras y la meditación dan la fuerza para crear una alta vibración que nos ayuda a disolver gradualmente esos patrones negativos que contenemos. En los seis años que tengo practicando Shiva Kriya Yoga entendí que si combino las técnicas que aprendí con la voluntad puedo sanar esos patrones negativos que hay en mí. Eso también es posible de acuerdo a la determinación y a la convicción que cada quien contenga para transformar realmente su sombra en luz. Y eso se logra a través de la constancia en la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!